¡Vamos, venid a ver mi pequeña galería! 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 ¡Vamos! 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 ¡Has vuelto a superar mis expectativas! Señores, hemos encontrado a los hombres de Jacobo. Cuando usted lo mande, atacaremos. Pasa esta orden. Que nadie se mueva hasta que hablen con Ezio. ¿Entendido? Será pronto. Ve, Ezio. Reúnete con mis mercenarios en el campo. Quizá los lacayos de Jacobo te lleven hasta él. Pero ten cuidado, te estarán esperando. ¡Hoy servido a duques, príncipes! No lo hubiera creído. Tengo también unos accesorios distintos. No tienes por qué tomarla conmigo, amigo. No lo hubiera creído. ¡Va a trabajar! ¡Va a trabajar! ¡No! ¡Va a trabajar! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Qué suerte la mía! Si sigue haciendo el idiota, acabará haciendo daño a alguien. ¡Piedad! ¡Piedad, por favor! ¡No me hagas asistir! Parece un diferente. No sé por dónde se hable, el buey de Sraffa, pero... ¡No me hagas daño, por favor! Traen nuestros enfermos y heridos. Bien, a trabajar. ¡Pítenlo! ¡Vayale! ¡Conto fresquísimo! ¡Presquísimo! ¿A dónde? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Vistraser! ¡Pedazo de mierda! ¡No vas a pasar! ¡A por ello! ¡A tu servicio! ¡A tu servicio! ¡A los malvados se acerca un cruel destino! ¡El día es el campeón! ¿Dónde está el agua? ¡Va buscando sangre! ¡Hola, preciosa! ¡A los malvados se acerca un cruel destino! ¡El reinado de sangre nos amenaza! ¡Y el terror de sus crímenes nos azota! ¡Salute, Ezio! Antonio Maffei se ha refugiado en el edificio más alto de la ciudad y está disparando flechas y versículos a partes iguales. Es evidente que ha perdido la cabeza. Para empeorar las cosas, ¡ha apostado a arqueros a su alrededor! ¡Será mejor que te ocupes de ellos antes de acercarte! Gracias por la información. ¡El asesino está aquí! ¡Tened cuidado, amigos! ¡Llevaos a vuestra familia a caza! ¡Encerraos en vuestros muros! ¡Y atrancad las puertas hasta que se lo haya pasado! ¡He decidido que un animal de asesino! ¡El reinado de sangre nos amenaza! ¡Y el derrope de los vímenes nos acercan! ¡Quietos! ¡Andy, ah! ¡Esperad! Supongo que debería buscar un modo de mantenerla... Vale, por aquí. ¡Cuidados de los altos que hay en el poder de mamá! ¿De algún otro modo? ¿Cómo se siente? ¡Manos de San Jiminyano! ¡Escuchad mis palabras! ¡Debéis arrepentiros! ¡Arrepentiros! ¡Y pedid perdón! ¡Pues vuestras impías costumbres han despertado la ira del demonio! ¡Incorado por vuestros pecados! ¡Ahora camina entre los muros! ¡Envuelto en tieblas! ¡Allá por donde va, la muerte les sigue! ¿Sabéis por qué? ¡Porque os habéis descarriado! ¡Tienes que enseñarnos alguno de sus tres parámetros! ¡A este malvado! ¡A Lorenzo de Médici! ¡Soy marionetas movidas por el dinero! ¡Conquistadas por sus palabras enconzoñadas! ¡Habéis perdido vuestra virtud! ¡Vuestra dignidad! ¡Vuestra fe! ¡Eso es lo que nutre y arrea a los demonios! ¡Que se alimentarán de vuestras almas mientras vagáis en la ignorancia! ¡Sabed que muchos hombres buenos murieron por protegeros de él! ¡Hombres que intentaron salvar y purificar este país! ¡Uníos a mi plegaria, hijos míos! ¡Para que juntos podamos resistir al avance de las tinieblas! ¡Prestad oído, cielos! ¡Y hablaré! ¡Que la tierra escuche las palabras de mi boca! ¡Que como lluvia caiga mi doctrina! ¡Y como rocío mi palabra! ¡Como blanda lluvia sobre la hierba! ¡Y como aguacero sobre el prado! ¡Os proclamo el nombre del Señor! ¡Y digo, ensalzad a vuestro Dios! ¡Él es la roca! ¡Y su obra es perfecta! ¡Todos sus enteros son justicia! ¡Es Dios de la verdad y no de la perfidia! ¡Recto y justo es Él! ¡Pero ellos se corrompieron! ¡Ya no son sus hijos! ¡Por culpa de su maldad! ¡Generación retorcida y malvada! ¡Así pagas al Señor! ¡Pueblo necio e insensato! ¡Cíntrese! ¡Abajo! ¿Acaso no es el padre que te engendró? ¿Acaso no te creó y te juntó? ¡Que la luz del Señor te purifique! ¡No, gracias! ¡Aren! ¡Aléjate de aquí, demonio! Ten más respeto por la muerte, amigo. Yo te enseñaré respeto. Yo a ti, que así encuentres al fin descanso. Para tu cuerpo y tu espíritu. Requiesca Timpache. ¡Gracias, mamá! ¡Suscríbete! ¡A paname! ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¡Para! Ven, argo de aquí. Besito aquí. ¡Viva, amigos! ¡Esta semana casi lo regalo todo! ¡Los precios son tan fáciles! ¡Que no creenéis vuestros ojos! ¡Chipole! ¡Ayó! ¡Porre a escala! ¡Oh, perra de nervios! ¡Llegas justo a tiempo! ¡Hemos encontrado a Bernardo Baroncelli! ¡Buenas noticias! Dime dónde está y yo me encargaré de él. Ese es el problema. Lorenzo hizo que lo arrestaran hace días. Cuando nos lo devolvieron de Constantinopla. Pero ha escapado. Creemos que está en algún lugar en San Jimignano. Tranquilo. Yo intentaré encontrarlo. ¿Esperas tener éxito donde todos los demás hemos fracasado? Tengo mis técnicas. En el día de ahora, Cortarás cabezas por siempre sin... ¡Viste! ¡Vive, ahí abajo! ¡Escaparás! ¡A por ellos! ¿Dónde? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás sabiendo que eres? ¿Quieres concentrarme? ¿Y pronto tú? No, 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 no. ¿Qué te suena de algo? Oye, oye, ahí, a por él. ¡Piglio de puta! Sabía que vendrías. ¿Dónde está Jacobo? ¿Para hacerle lo que me has hecho a mí? Aún estás a tiempo de limpiar tu conciencia. Nos reunimos en la iglesia cuando nos convocan. Siento mucho haber tenido que hacerlo. Requiescantinpache. ¡Corre, corre! ¡No te escaparás! ¡Despejad la calle, idiotas! ¡Sacate! ¡Estoy pegado a ti! ¡No vas a pasar! ¡No llegará muy lejos! ¡A por ellos! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cuidado, médico! ¡A basta de estar conmigo! ¡No podrás superarnos! ¡Por favor! Podrías escapar de todo la cuatria. No lo parece. ¡Por favor! ¡No soy el hombre que buscas! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Se nos escapa! Parece un tipo muy bien armado. ¿Dónde la venta? Vamos a pasar. ¿De qué me suena? ¡Esta pucha tan extravagante! ¿De qué me suena? ¿De esos forasteros? ¡Excelente! ¡Maldita sea! ¡No! Todo esto! ¡Por favor, déjame en paz! Quiero que lo detengáis. ¡Ahora! ¡Es una locura! ¡Demonios! ¡Yo solo quería un día tranquilo! ¡No escapará! ¡Y abajo! ¡Vamos! ¡A por él! 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 El obispo Salviati se ha trincherado dentro de esa villa. ¡A por él! 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 ¡Al fin de! ¡Al fin de! ¡Es la capucha! ¡No lo perdáis! ¡Dale! ¡Esperar a tu error! ¡Ahora, ¡paciencia! ¡Paciencia! ¡Dale! 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 Bueno, ¿!? ¡Dale! ¡Cállame! Ya fallará. Si rompes las reglas, te rompemos los huesos. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Lo podrá con nosotros! ¡Tranquilos! ¡Ya fallará! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! El viejo truco del Zedwin. No podrá con nosotros. No podrá con nosotros. No podrá con nosotros. No podrá con nosotros. Te dije que te marcharas, asesino. Deberías haberme hecho caso. Estad preparados. El asesino ha llegado. Tengo que encontrar la forma de abrir las puertas. ¡Venga, mi amor! No vas a ir a ninguna parte. ¡Estás acabado, asesino! ¡Me oyes! ¡Estás acabado! Los templarios, siempre con la misma cantinera. ¿Crees que me da miedo un culado de mercenarios? Acabemos con esto. Pues debería. Te mataré. ¿Quieres que le envíe tus restos a ese borracho de Mario? ¡Va por él, rápido! ¡Vas a quedar irreconocible! Tu plan es genial. Mientras haces que otros mueran por ti, tú soltando tonterías. Soy un hombre razonable. Te propongo lo que es. Date la vuelta y detendré a mis hombres. Lo siento, amigo. Te tengo en mi lista. Tu destino está sellado. ¡Sacadle las tripas! ¡Ahora alzame las paredes con su sangre! Esa no es forma de tratar a un invitado. ¿Qué es esto? ¡Guardias! ¡A mí! ¡Cógete, ya! ¡Cógete, ya hagan su error! ¡Ahora, vete! ¡Tendremos que ser! ¡Larcade por los lados! ¡Cáéjame! ¡Hay que actuar en el chico! ¡Cáéjame! ¿Dónde está Jacobo? ¿Sabe que vienes a por él? Solo sale de entre las sombras para reunirse con los demás. Eso contesta el cuándo. Ahora dime dónde. La fe debería otorgar consuelo. No dolor. Requiesca timpache. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!